¿En qué momento va a ocurrir? ¿Qué quisiéramos saber hoy? Vámonos otra vez al chat y déjenme ahí una respuestita. Si hoy pudieran decir, yo con una respuesta, me doy por bien servida, una. ¿Cuál sería la pregunta que hoy quisiéramos que alguien, el mundo, el gobierno, una autoridad nos respondiera? ¿Qué queremos saber hoy? A ver, déjenme ver por ahí en el chat una pregunta. ¿Qué creen que, ustedes díganme, ¿qué quisieran saber hoy? Con una pregunta que se conformarán con tener la respuesta. A ver, ¿quién? Déjenme ver, ya están llegando. ¿Cuándo se va a normalizar esta situación? Híjole, no me quiero poner muy filosófica, Yasmin, pero yo me iría para atrás, no, y le rascaría todavía una pregunta más. ¿Y qué va a ser normalizar? O sea, ¿cuándo se va a normalizar? Podríamos hacer un hilo infinito de preguntas, bueno, ¿y qué es normalizar? Ah, pues alguien diría, regresar a como estábamos antes del 12 de marzo. Ahora sí que, como dijo Gatel, que lo hiciera un meme, ¿no? Nunca. ¿Cuál será la nueva normalidad? Exacto. O sea, ¿qué va a ser normal? Yo también tengo una duda increíble sobre todo eso. ¿Qué quieren escuchar mis clientes? ¿Cuándo vamos a regresar? El cuándo es una pregunta, híjole, que ahorita nos atormenta a todos, ¿no? Fíjense, todos quisiéramos saber cómo va a ser el futuro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? Pero no sabemos. Y creo que lo primero que tenemos que hacer, ahora ahorita que alguien decía ahí, justo es lo de la charla, ¿qué quieren escuchar mis clientes? Yo empezaría por decirles que todas esas preguntas que ustedes se han planteado, empecemos por hacer un ejercicio de empatía y de asumir que son las mismas preguntas que tienen todos sus clientes, sus alumnos, sus proveedores, sus colaboradores, sus hijos. Toda la gente a la que ustedes lideran se hace exactamente las mismas preguntas. Es decir, estamos en una situación histórica de comunicación y liderazgo. Estamos en una situación, piénselo y es súper interesante, porque estamos en un momento donde estamos en igualdad de circunstancias. El rector de nuestra universidad tiene exactamente la misma duda que todos nuestros alumnos. Es decir, por primera vez en mucho tiempo, la anormalidad y la crisis nos ha hecho a todos iguales. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay nada más democrático que una crisis, porque nos afecta a todos. Y creo que en este momento no hay nada más democrático que la duda y la incertidumbre. Todos tenemos duda e incertidumbre. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Es momento de escuchar. Es momento de prestar atención a cuáles son las dudas, cuáles son aquellas inquietudes que nuestros públicos tienen. Para entonces, yo les diría, Si les preocupa, ¿cómo atender a mis clientes en este momento tan difícil? Ahí va el primer tip de la tarde. Escúchalos. Pero escúchalos verdadera y asertivamente. Es decir, es momento de que agarres tu base de datos, mandes un correo, mandes un WhatsApp, hagas una llamada y digas, ¿Qué extrañas de mí? ¿Necesitas realmente lo que yo te ofrecía? ¿Hay alguna forma en la que tú creas que yo te lo puedo ofrecer? Porque ahí hay un asunto bien interesante. Vamos a ir avanzando ahorita con la charla, pero estamos ante una situación donde la forma que tenía nuestro negocio, con todos los componentes que un negocio tiene, desde la propia oferta tangible del producto o servicio, la forma en que transaccionábamos, la forma en que nos pagaban o recibíamos el intercambio monetario por el producto o servicio, la experiencia que tenía el cliente cuando venía y nos compraba, lo que decíamos sobre nuestro producto o servicio. Todos los elementos de nuestra oferta de valor cambiaron. Pero aquí hay algo muy interesante y creo que es momento de tener un pensamiento de división, de tener un pensamiento que logre dividir el todo en partes. ¿A qué voy con esto? A ver, ¿cambió mi producto? Probablemente mi producto tendrá que cambiar porque tangiblemente lo que yo ofrecía ya no es viable. ¿Cambió la forma en la que entrego el producto? Posiblemente, porque hoy ya no puede venir la gente a mi negocio, tengo que ir a su casa, posiblemente. ¿Cambió el precio? Posiblemente, porque hoy la gente tal vez ya no esté dispuesta a pagar la misma cantidad de dinero que antes o tal vez esté dispuesta a pagar más por una situación o por una solución distinta. Y voy a hacer una pregunta que es bien interesante. ¿Cambió la razón por la que el cliente me compra mi producto? Aquí hay un mundo de posibilidades. Voy a poner otra vez la pregunta. ¿Cambió la razón por la que me compran? Y voy a poner un ejemplo así muy concreto que además es real, la otra vez lo vi en redes sociales y no es mi cliente, nada, pero lo vi en el precio súper interesante. Una pizzería aquí en Torreón que vi que empezó a ofrecer lo más obvio que seguramente todas las pizzerías están haciendo que es pues mandar pizzas a domicilio. Pues entonces ellos dicen, nosotros te armamos la pizza para que la prepares en tu casa. Y entonces te mandan la bola de masa, la bolsita con el tomate, la bolsita con los champiñones, la bolsita con el jamón, con la salsa, etc. Y entonces la comunicación que hacen es, llévate la experiencia de cocinar pizza con tus niños en casa. E incluso cuesta más, ojo con esto que voy a decir, cuesta más la caja con la pizza para preparar que cuando les pedía la pizza preparada y caliente ya lista para servirse. ¿Por qué? Porque hoy identificaron que el producto tangible como tal que me ofrecían ya no satisface la misma necesidad. Hoy la necesidad que yo tengo va mucho más allá de comer pizza. Tiene que ver con la necesidad de las familias que hoy tenemos de hacer actividades recreativas con los niños. Y entonces ahí hay una diferente experiencia. Incluso estoy dispuesta a pagar más por eso que por la pizza terminada y caliente. Porque me vale mucho más una experiencia de convivencia familiar que el producto tangible como tal. ¿Vale? Pero eso solo lo sabemos. Si escuchamos a nuestro público. Eso solo lo vamos a saber. Si somos capaces de estar atentos a qué es lo que ese público nos está diciendo. ¿Cuál es el mayor reto que hoy tienen las marcas? Y esto es fundamental que nos quedemos con eso. El mayor reto que hoy tenemos todos los que ofrecemos algo es seguir siendo valiosos, ahora sí que regreso al entrecomillado, cuando todo esto pase. ¿Por qué? Porque cuando todo esto pase, habrán quedado hábitos de consumo distintos. Yo creo que a todos, a todos los que estamos aquí, hoy nos queda claro que te has cuestionado cosas por las que antes pagabas una cantidad de dinero que hoy dices, pensándolo bien, no como por qué compraba esas cosas, como por qué gastaba en eso. O hoy estás comprando cosas que hasta hace semanas no te planteabas que fueran necesarias. Las prioridades de gasto y la disposición de compra están cambiando. Y el gran reto que tenemos las marcas es mantenernos vigentes y seguir siendo valiosos aun cuando esos procesos de compra cambien. Pero la única forma que vamos a tener de seguir siendo valiosos es conectar con el público. Es que sigamos conectando nuestra oferta con la necesidad que estas personas tienen. Y aquí me parece fundamental que regresemos a un concepto básico de percepciones, de estrategia de comunicación y percepciones. ¿Qué es el valor? A ver, todas las marcas aspiramos a ser valoradas por nuestros clientes porque en la percepción de valor viene directamente relacionada la disposición de pago. Es decir, si una persona valora mucho lo que tú le ofreces, esa persona estará más dispuesta a pagar por esa oferta. Si no lo valora, entonces lo que le vendas le parecerá caro. Y yo creo que, a ver, voy a hacer una pregunta para que se nos venga algún ejemplo a la mente. Yo creo que todos tenemos algo que mayormente no es mucho dinero, pero aún así nos da codo. Hay cosas que dices, hombre, son 20, 25, mil pesos, no sé, lo que sea en cantidad de pesos. Me da igual el número de pesos. Pero que a mí me puede doler el codo porque no me genera ningún valor y hay personas a las que les puede resultar perfectamente valioso. ¿No? Yo pongo, voy a poner, nunca en mi vida me fumó un cigarro. Y entonces a mí, la verdad es que no me cuadra, o sea, como alguien se puede dejar, no tengo idea de cuánto cuesta una caja de cigarros, pero supongamos que 50 pesos cada dos días, cada tres días, eso hay quien hasta diario, ¿no? No me genera ningún valor. Sin embargo, a mí, por ejemplo, una de las pocas marcas que extraño mucho de la cuarentena, tengo que reconocerlo, soy Starbucks lover total. Y entonces yo extraño mucho ir a Starbucks, ¿vale? Y no porque extraño el café, porque en realidad descubrí una marca de café buenísima y el café incluso me gusta más el café que ahora hago en mi casa. Pero extraño mucho ese momento donde dos veces a la semana me iba a las tardes a tomar un café sin clientes, sin hijos, con mi libro, con mi diario, a tener ese momento para mí. Ese momento para mí, no se imaginan, o sea, a mí los 60 pesos que me cuesta el café, me viene flores, me da igual, porque no estoy pagando 200 mililitros de café, estoy pagando esas dos horas que yo me daba para hacer mis proyectos, mis ideas, tener mi momento. Que hoy, por más que tenga un excelente café en mi casa, no lo puedo tener. Hay gente que tú le dices, ve y tómate un café de 60 pesos y dices, estás loca, o sea, ¿cómo puedes pagar 60 pesos por un café? 60 pesos cuesta el kilo de café que me dura un mes en mi casa. El asunto es qué percepción de valor tengo y la fórmula para percibir el valor es la percepción del beneficio que tengo sobre la percepción de pago. Entonces, yo necesito que el beneficio sea muchísimo mayor, muchísimo más grande en percepción del dinero que yo me dejo para que entonces la fórmula me salga positiva y yo verdaderamente tenga un valor y valore esa marca. Ahora, acuérdense que el beneficio que yo estoy esperando puede cambiar y eso es lo que quiero, por donde quiero empezar a tirar el hilo ahora. ¿Cuál es el beneficio que el cliente recibe de tu marca o de tu producto? ¿Qué es aquella percepción de lo que él gana cuando te compra a ti y esa percepción de lo que él gana ¿cambió en esta cuarentena? ¿Esa sensación y esa percepción de eso que es gratificante para él teniéndote a ti como aliado, como compra, como proveedor ¿cambió con esta crisis? Porque entonces vas a tener que replantearte no cambiar el producto pero sí cambiar cómo te vas a presentar frente a tu cliente porque está esperando un beneficio distinto. A lo mejor alguien que vendía comida hasta hace unas semanas su mayor beneficio tenía que ver con el sabor de la comida. Es muy posible que dentro de unas semanas tus clientes regresen sí pero ya no solamente van a regresar por el sabor. Seguramente empezaron a valorar cosas como la higiene, como la disposición de las mesas, como los tiempos de espera porque seguramente no querrán estar mucho tiempo en un lugar con más personas. Entonces es importantísimo que hoy te hagas esta pregunta ¿cuál es la percepción de beneficio que mi cliente solía tener con mi producto? Y si esa percepción de beneficio cambió en estos días. Ahora, ¿cómo se genera una percepción de beneficio, Diana? O sea, es que yo lo que hago es mi producto y lo entrego y punto y lo hago lo mejor posible pero ¿cómo puedo hacer que el cliente se lleve una percepción de que gana algo conmigo? Conociendo a la persona. Tú no puedes transmitirle a alguien que lo que tú le ofreces le genera un beneficio a su vida si no sabes cómo es su vida, si no sabes cómo es su realidad. Es un momento que sepamos que hoy los que están preocupados por cómo le voy a hablar a mis clientes les diría señores, dejen de preocuparse por eso. Miren, relájense, respiren, tomen agua, café y por un momento dejen de pensar en qué van a decir de ustedes y piensen en ellos. Hoy se trata de tus clientes. Hoy se trata de personas que créeme, lo último que están pensando eres tú. Créeme, esos clientes que te van a comprar tu comida, tus productos, tu ropa, tus servicios, tus consultorías, tus clases, lo último que están pensando es en ti. ¿Por qué? Porque tú lo último que estás pensando es en el restaurante que te encantaba. Hombre, a lo mejor un día te acuerdas y dices, ay, qué ganas tengo de ir a comerme ese espagueti. A lo mejor. Pero hoy nuestra mente está llena de otras cosas. Está pensando en que tu familia esté bien, en el trabajo, en la facturación, en los clientes en que ya estás harto de estar en tu casa y por otro día y luego andas como súper ciclotímico, ¿no? O sea, un día de esto, ya arroba las alínicas y luego, ay, gracias a Dios que puedo estar en mi casa con mis hijos. Ay, pero ya no aguanto a mis hijos. Ay, pero qué bueno que estoy con ellos. Así estamos todos. En ese contexto, imagínate que tú tienes que colarte ahí por una rendijita y hacer presente a tu marca. Pero insisto, vamos a centrarnos ahora en pensar, hagan un ejercicio de dibujar cosas como qué le gratifica, a qué le teme, a qué aspira tu cliente, cómo está emocionalmente esa persona ahora. Y piénsenlo, y tal vez no hemos humanizado a nuestro cliente. Nosotros estamos completamente agobiados, abrumados, estresados, todas las palabras que me dijeron al principio. Ellos están igual. ¿Qué nos hace pensar que ahorita es momento de lanzar una gran estrategia publicitaria con una cuponera de descuentos para que vengan por el 60% de descuento? Señores, están igual que nosotros. Están muertos de incertidumbre, están estresadísimos de estar en su casa, están lidiando con los huercos, la comida, la casa, el aseo, el trabajo, la oficina, la facturación, todo en las mismas cuatro paredes. Pensemos en ellos, pensemos en sus necesidades emocionales. Y yo les voy a dar, estas cuentas son clave porque está comprobadísimo que son las tres razones por las que las personas compramos. Compramos cosas, fíjense, este es un súper tip de comunicación. Está comprobadísimo que las personas compramos cosas que, uno, nos gratifican, dos, nos ayudan a mitigar nuestros miedos o temores, o tres, nos ayudan a alimentar nuestros deseos o aspiraciones. Estas son las tres grandes detonadores emocionales de compra. Cosas que nos gratifiquen, cosas que mitiguen nuestros miedos o cosas que alimenten nuestros deseos o aspiraciones. ¿Cuál de esas tres vas a elegir para llegarle a tu cliente? ¿Tú quieres darle ahora un momento de gratificación? ¿Qué significa tu marca para tu cliente? Tal vez una mitigación a uno de sus miedos, tal vez el deseo alimentado de las vacaciones que quiere tener, de la nueva casa que quiere tener. ¿Qué se está preguntando? ¿Cuál es la relación entre tu oferta y su condición actual de vida? Y tienes que encontrarla solo si reflexionas en lo más profundo de cómo es esa persona. Y tal vez estás diciendo, Diana, no tengo ni idea. O sea, ¿yo cómo carajos voy a saber qué tiene en la mente? O sea, ¿qué le teme? ¿Qué le gratifica? Es momento de escuchar. Es momento de proyectar cómo es el perfil de consumo de la persona a la que le habla tu marca. Y en función de eso, plantear por qué línea emotiva le vamos a llegar. ¿Está esperando algo que le gratifique? ¿Está esperando algo que mitigue sus miedos? ¿O está esperando algo que alimente sus deseos? Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona de manera distinta las tres motivaciones. Porque el puente entre su realidad y tu oferta solo se va a cruzar si los escuchas. Cuando se unen su realidad de vida con tu oferta que tienes como empresa, entonces se genera una percepción de valor. ¿Cómo está hoy tu cliente? Señores, nuestros clientes no son de otro planeta. Nuestros clientes son personas de carne y hueso como ustedes y como yo. ¿Cómo están? Pues justo como las palabras que ustedes me dijeron al principio cuando yo les preguntaba ¿Cómo están? ¿Está solo? ¿Está perdido? ¿Está desesperado? ¿Está inseguro? ¿Está con incertidumbre? ¿Está con estrés? ¿Está cansado? ¿Está agotado? ¿Está agobiado? ¿Está? ¿Está como estamos todos? O a lo mejor también está como alguien me dijo, entusiasmado, lleno de pilas, con mil proyectos por venir. Es posible. Lo primero que tenemos que asumir es una cosa. La dura realidad es el cliente no está esperando que nosotros lleguemos con nuestro producto. Nadie en este momento está ansioso y está pensando en cómo va a ser nuestra oferta. hoy la comunidad está en un entorno emocional difícil de soledad, de desesperación, de incertidumbre o tal vez en el otro lado positivo de hiperproductividad, de mucha creatividad, de muchísimos proyectos. Pero tenemos que saber cómo es que se está dando. Y entonces, en función de eso, ¿qué necesita recibir el cliente? Y vamos entrando en las líneas de lo que preguntaban hace rato. ¿Cómo le hablo a mi cliente? ¿Qué necesita recibir? Hoy yo planteo estas líneas como las básicas que me parecen fundamentales para comunicar en estos momentos. Primero, nuestros clientes necesitan recibir cercanía empática, que nos sepan cercanos, que sepan que los entendemos, que sepan que realmente nos preocupa su situación. Vamos a ir ahora hablando ejemplos de cada una de ellas. Necesitas recibir flexibilidad mutua. Y esta me parece fundamental porque esta flexibilidad mutua va a ser la clave para que dentro de unas semanas podamos recurrir a ellos y pidamos apoyo. Hoy, por ejemplo, veo grandes y lindísimas campañas que están promocionando el apoyo al comercio local. Pero es que el comercio local tiene hoy con qué decir apóyanos porque hay un crédito de confianza y un crédito reputacional. Hoy, si el frutero de la esquina de tu casa que te ha vendido la fruta toda la vida pone un letrero y te dice por favor apóyame, necesito mantener a flote mi negocio, por supuesto que conecta contigo porque lo conoces, porque está ahí. Creo que el asunto es que como marca sepamos que vamos a tener que comunicar flexibilidad mutua. Hoy, no sé a cuántos les ha ocurrido, pero ¿cuántos de ustedes han empezado a tener retrasos en el pago de sus proveedores? A muchos nos ha ocurrido y ese es un puente de comunicación lindísimo que te puede permitir generar una confianza de muy largo plazo. Si tus proveedores de todas formas tardaran en pagar, ¿por qué no pensar en que es un buen momento para decir ¿sabes qué? Cliente, sé que estás pasando por momentos difíciles. Yo también. Entonces, ¿qué te parece si hacemos algo? Podemos aplazar las fechas de pago y entonces garantizamos que se pague la inversión mínima para no dejar de operar y para el resto podemos ampliar las fechas de espera? Porque además te voy a decir una cosa, es que no te va a pagar si no tiene, pero por lo menos comunicativa y perceptivamente te hendiste un puente en el que generas la percepción de que hay una flexibilidad mutua. Y entonces, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a flexibilizar las fechas en las que vamos a cobrar, pero también sería importante que ustedes nos flexibilizaran los tiempos de entrega. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin algunos elementos y con menos manos estamos haciendo más. Y esto se puede negociar, pero se puede negociar desde una perspectiva de humildad y de aceptación de la crisis. Ahora estamos hablando de la recuperación. Si alguien luego quiere, al final les dejo en mi página web hay una masterclass que dimos al inicio de la crisis y donde una de las líneas claras de comunicación en tiempos de crisis, de hecho, la primera regla para comunicar en tiempos de crisis es acepta la crisis. Acepta y es un ejercicio de humildad y di, esto nos está afectando a todos porque aceptar la crisis es el primer paso para empatizar con el de enfrente. Lo que no puedes hacer es decir, aquí no pasa nada porque perdóname, pero alguien que a mí ahora venga al frente y me diga, no hombre, es que aquí no pasa nada. Yo no conecto con esa persona. ¿De qué hablas? Eso no tiene que ver conmigo. Si hoy vienes y me dices, la verdad es que yo estoy súper angustiada, esto conecta conmigo porque me siento igual. ¿Qué más necesitan escuchar hoy nuestros clientes? Claridad, claridad, claridad. que lo dijeron al principio, ¿cuál es la palabra que más se repitió cuando les pregunté cómo estaban? Y todos me dijeron, casi todos, incertidumbre. La incertidumbre genera muchísimo estrés porque no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni qué va a ocurrir. Es importantísimo que en ese universo de incertidumbre tu marca logre transmitir claridad sobre aquello que sí sabe y que logre transmitir claridad también sobre aquello que no sabe. Lo que no puedes hacer es dejar un espacio infinito. Creo que todos estamos viviendo en nuestro país los efectos de ese espacio infinito de falta de claridad. No hay una sola autoridad a ningún orden de gobierno, por lo menos donde yo vivo, a ningún orden de gobierno que diga, señores, las cosas están así y van a hacer esto. No hay. Uno dice una cosa, el otro dice otra, el de allá no se quiere mojar y dice, bueno, pues estaría bueno que se quedaran en su casa. Oiga, pero usted va a hacer rondines de vigilancia. No, no, nosotros no. Claro. Y entonces, ante esos vacíos, la naturaleza humana tiende a ser lo que más le convenga. Si tú no le explicas a tu cliente con claridad qué es lo que, dentro del mundo de la incertidumbre, decir, ok, señores, es que ¿cuándo van a volver a abrir? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de aquí al primero de junio vamos a funcionar de esta forma. Y entonces tú acotas ese mundo de incertidumbre y traes la discusión al terreno del micromundo que sí controlas. Entonces, si tu cliente quiere saber es que ¿cuándo vas a abrir? si vas a cobrar más caro, si tu tarifa va a aumentar, si vas a tener el mismo personal, blablabla. No lo sé. Lo que sí sé es esto. Y entonces, bajas la discusión del nivel macro de las dudas y las incertidumbres al nivel micro de las certezas. No sé todo eso, pero sí sé esto. Y entonces, lo traes a discutir sobre el terreno de lo que sí sabes. Y tal vez lo que sí sabes es cómo vas a operar esta semana. Entonces, comunicas cómo vas a operar esta semana. No sé si a ustedes les ocurrió, pero bueno, a mí me ocurrió un poco en el colegio de mis hijos que las primeras semanas fueron muy caóticas porque nadie teníamos claro qué iba a ocurrir. Pero, ¿cómo? Pero en línea, pero no, pero va a contar, pero se va a hablar. Claro, era natural, había que entenderlo. Creo que en esos momentos, digo, ya no estamos ahí, pero para futuras ocasiones en esos momentos es importante que alguien dé la cara y diga, señores, no sabemos qué vamos a hacer, pero estamos planeando esto. Es importantísimo junto a la claridad, la responsabilidad, porque el siguiente punto es la confianza. La gente necesita confiar. Y les voy a dar un tip. Es infinitamente mayor la confianza que se tiene sobre un rostro que sobre una comunicación impersonal. Por eso les pedí que al principio prendiéramos nuestras cámaras para que nos viéramos aunque sea unos segundos a los ojos. La gente confía en las personas, no en las marcas. Hombre, hay marcas que con el tiempo tienen una reputación tan buena que logran también generar confianza. Pero la confianza va a ser muchísimo mayor si realmente alguien da la cara. Si tú eres el líder de tu emprendimiento, si tú eres el líder de tu negocio, es momento de sacar la cara. Y como es literal, haz un video. Hola, clientes. Aquí estamos. Todavía no tenemos claridad sobre cómo va a funcionar esto, esto, esto y esto. Pero sí sabemos que A, B y C funcionarán así. Y abre la posibilidad de que la gente te pregunte. Algo básico para ganar confianza tiene que ver con dar la cara. tiene que ver con la posibilidad de que la gente vea el rostro detrás de la responsabilidad de estas decisiones. Hasta aquí me gustaría hacer una pequeña pausa antes de irnos a los ejemplos para leer si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sé Angie que estás transmitiendo, entonces no sé si a través de otras plataformas haya también preguntas. Creo que es buen momento hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estas son de la pregunta anterior, la nueva normalidad, regresaremos como mejores personas. No tengo tanta fe en la humanidad como tú, Salvador. Pero bueno, ok, bueno, vamos avanzando entonces. ¿Cuáles son las líneas de mensaje que yo sugiero que transmitamos en estos momentos? Primero, no estás solo. Es muy importante que desde el enfoque de tu marca logres transmitirle a tus clientes, a tu comunidad que no están solos. ¿Cómo? Desde lo que tu marca tenga para aportarle a esa comunidad y no se sienta sola. Es decir, eres una marca que se silcaca un poco, conozco más o menos tu proyecto, alguna vez lo he visto, temas de maternidad. Bueno, perfecto, pues entonces es momento de que las mamás no se sientan solas. Ahora, aquí viene algo bien interesante. hay N mil opciones de cómo hoy las mamás nos sentimos solas. La pregunta es ¿con cuál de esa soledad tu marca conecta? Es decir, es una soledad más bien económica, es una soledad más bien anímica, es una soledad que tiene que ver con la organización de las cosas, del trabajo, la casa, el homeschooling, todo eso. Y volvemos a lo mismo, ¿se fijan cómo todo se va bailando? Eso lo vas a saber en la medida en la que hayas conocido a tu cliente, en la medida en la que hayas hecho un ejercicio de conocimiento de tu cliente. Entonces, necesitas generar contenido, necesitas generar una comunicación que le permita decir a tu cliente no estás solo. A mí me encanta una técnica que hicieron muchísimos restaurantes en las últimas semanas que fue empezar a publicar sus recetas. Esa es una técnica que entra perfectamente en la categoría no estás solo. Es decir, tú extrañas mi pizza, ten la receta de la pizza. Esa es una forma en que la marca tiene para decir, aquí estoy contigo, no puedo ahora. Porque lo más viable y lo más monetariamente rentable sería decir, cómprame la pizza y te la mando a tu casa. Pero es momento de sembrar confianza. Sí, habrá quien me compre la pizza, pero habrá quien no, porque tiene hoy nuevos miedos y nuevas condiciones. ¿Cuál es la soledad que yo quiero mitigar? Eso lo vamos a saber conforme vayamos conociendo a nuestro cliente. Algo muy interesante y la segunda línea de mensajes es puedes confiar en mí. Puedes confiar en mi marca para que todo esté bien. Y aquí es súper importante, súper importante que se pregunten es que ¿en qué confía mi cliente? ¿Cuál es el tipo de confianza que quiero transmitir? Y aquí les quiero, déjenme ver porque preparé, hice una recopilación de algunos ejemplos que les quiero mostrar de cómo hay en mil posibilidades de generar confianza en el mismo producto. Miren, les quiero mostrar, déjenme ver. Uno de los sectores que más está impactando en estos momentos es el tema del turismo. ¿Sí? Turismo es uno de los sectores que más raspado va a salir de toda esta crisis porque la naturaleza de su producto y de su oferta está directamente afectada por la incapacidad de movilidad. Y entonces les quiero mostrar unos ejemplos que junté aquí. Angie, ¿tú me puedes confirmar que se ve una pantalla de correo? Sí. Vale. Yo también. Miren, fíjense, turismo, y esto es publicidad real que en los últimos días me ha llegado a mi correo, se los voy a mostrar tal cual. ¿Sí? Me mando un ejemplo, me mando un correo a Aeroméxico con un asunto que dice vuela a París desde 809 dólares, continúa nuestra venta en línea, está padrísimo, si en condiciones normales ya estaría buscando este vuelo porque la verdad es que está muy buena la tarifa, pero en ese momento no me interesa. Entro y el correo dice tu seguridad es primero, conoce las medidas de higiene que realizamos en todas las etapas de tu viaje, así como las políticas de flexibilidad disponible, ¿vale? Paga tu vuelo a 18 meses, el mundo te está esperando, ¿vale? Esto es lo que tiene para decirme Aeroméxico. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué me dice Interjet? No es que yo sea cliente frecuente y me llegue en todas las aerolíneas, pero más o menos. Interjet me dice, no imagines tu próximo viaje, planealo, ¿no? compren interjet.com, primer cambio gratis. Fíjense cómo los voy mostrando en diferentes escenarios. Aquí ya encuentro mensajes que tienen que ver con mis preocupaciones. Es decir, aquí no me dicen cuánto cuesta el vuelo. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en un momento donde va a volar solo el que tenga que volar. y el que tenga que volar, pues volará al precio que tenga que volar. Esa no es una preocupación en este momento, el precio. Hay otras preocupaciones que desde este enfoque a mí me parece que Interjet lo comunica mejor. Es decir, pone como prioridad el tema de uno de los temores más palpables que puede tener esta industria que es el tema de los cambios. ¿Y qué pasa si para cuando llegue la fecha del vuelo todavía no puedo volar? Fíjense que interesante porque aquí le dan prioridad a comunicar la política de flexibilidad de cambios. Mientras que Aeroméxico le da prioridad a todo el tema de la sanitización. ¿Vale? Que ya me deja ver que según sea Aeroméxico no está muy flexible con la política de cambios. O no lo sé, pero por lo menos eso es lo que yo alcanzo a entender en la propia comunicación que ellos me dan. Y luego tengo otro ejemplo de Vueling es una aerolínea española que me llegó también su asunto es preparados para cuidar de ti. Y fíjense que interesante y lo quise traer porque creo que es bien importante entender que en contextos distintos el mismo mercado el mismo público puede tener formas de confiar distintas. O sea, por eso lo quiero decir en este momento porque yo digo sí, dile a tu gente confía en mí pero ¿qué es confiar en mí? El mismo público y el mismo mercado puede tener distintas naturalezas de confianza. Vueling que es una aerolínea española que están a punto de empezar a reabrir vuelos comerciales domésticos en algunos países de Europa ¿sí? Mandó este correo a toda su base de datos. Cuidamos de ti y de la seguridad de los tuyos y entonces empiezan a describirme ¿sí? La verdad es que el texto inicial me gustó aunque luego el despliegue tengo algunas dudas durante estos días en los que tú has cuidado de tu salud nosotros también lo hemos hecho nos hemos preparado para ofrecerte una experiencia a bordo segura desde el check-in hasta el desembarque y me empieza a hacer un listado de temas relativos a la sanitización de los aviones los operadores aeroportuarios han reforzado los protocolos de limpieza y desinfección hemos establecido un nuevo orden en las filas de pasajeros con dos metros de distancia entre asiento y asiento nuestras tripulaciones utilizan mascarillas homologadas y guantes desechables nuestros aviones se limpian y desinfectan cada día a fondo con productos homologados el aire dentro de la cabina es renovado a través de filtros HEPA te eliminan un 99,99% de las bacterias y partículas es que yo nomás de leer esto no tengo pero ni ganas de subirme a ese avión o sea ya me estresé ¿sí? no quiero decir que no sea correcto transmitir las medidas de sanitización quiero decir los puse como ejemplos de que generar confianza tiene muchas salidas y tú tienes que decidir cuál es el puente que quieres tender ¿quieres irte por el tema de la sanitización? aquí hay un clarísimo ejemplo pero si tú me preguntaras Diana hoy tú quieres volar y te dirías hombre me encantaría pero la verdad es que no me animo ¿por qué? por temas de higiene y si te dijera que vamos a hacer todo esto menos ¿por qué? porque justo es lo que no quiero es que esto es lo que me da pavor de pensar que voy a volver a volar el tema de la sanitización de los filtros de los arcos con spray y que los guantes y las mascarillas justo es lo que me genera esa animadversión al tema de volar pero te la puedes jugar te la puedes jugar y puedes decidir si ese es el enfoque de comunicación que le quieres dar a tu marca nos necesitamos es una línea fundamental de comunicación en estos momentos que sepan que tú estás para ellos para satisfacer sus necesidades en estos momentos pero que tú también requieres que ellos te apoyen ahora en el desarrollo de tu negocio esta línea de mensaje no todas las marcas la pueden emprender ¿por qué? porque es una línea que llama a la empatía y a la solidaridad y como yo lo digo en términos llanos algunas de nuestras marcas para poder pedir solidaridad hay que haber sido solidarios es momento de que puedas empezar con tu marca a ser solidaria para entonces llamar a esa solidaridad futura ¿no? insisto yo creo que todos nos han llegado videos de marcas que dicen apóyanos más que nunca necesitamos que consumas nuestros productos que te hagas presente que consumas local que consumas a los productores de la zona eso es posible y eso puede generar una reputación y una respuesta positiva siempre y cuando hayas tenido y hayas acumulado el capital solidario necesario para tener cara con la cual salir y pedir ayuda pero es que si eres una marca que siempre ha estado distante que solo se ha dedicado a hacer transacciones yo te doy algo y tú a cambio me das una cantidad de dinero difícilmente estás en una postura como para pedir apoyo pero puedes mostrar tu vulnerabilidad y a partir de mostrar tu vulnerabilidad generar confianza así lo vamos a hacer este es el mensaje que va a transmitir claridad por favor hazlo y que no te preocupe decir Diana pero es que no tengo todas las respuestas es que de verdad no sé cuándo vamos a poder abrir de nuevo el spa ok dilo no sabemos cuándo vamos a estar en condiciones de abrir pero lo que sí sabemos es esto una línea de mensaje porque creo si ustedes me preguntan yo veo más riesgo en decir próxima apertura el 15 de junio le veo más riesgo a eso decir no sé cuándo vamos a abrir ¿por qué? porque de entrada decir vamos a abrir el 15 de junio en el fondo hay un poco en mentira porque tú y yo sabemos que no estamos 100% seguros que eso vaya a ocurrir y el cliente lo sabe es decir cuando tú le dices al cliente esto va a ocurrir el 15 de junio o el 1 de junio o la fecha que tú le quieras poner sabemos que hombre hay una buena intención detrás de eso pero también hay una incertidumbre y entonces me alimenta más la incertidumbre me da más desconfianza que me digas una fecha cuando tú y yo sabemos que no estamos 100% seguros a que fueras honesto y transparente y me dijeras no sé cuándo vamos a poder abrir hay una línea de comunicación que muchas marcas sobre todo de eventos eventos masivos congresos convenciones a nivel mundial están manejando y que me gusta mucho que es no sabemos cuándo nos podremos encontrar pero mientras eso ocurre tengo esto para ti y entonces dejas abierta la expectativa a que tendrá que llegar el momento en el que sí se concrete la experiencia eres transparente sobre que no sabes cuándo va a ocurrir pero por otro lado das una oferta en lo que eso ocurre el plan de recuperación tiene que irse comunicando conforme se va diseñando pero también hay que ser muy claro sobre que es un plan flexible ¿cuáles son las fases del plan de recuperación desde la perspectiva de comunicación? no es ni técnica ni sanitaria por supuesto desde la perspectiva de comunicación el plan para mí lleva estas fases lo primero es pues el reinicio de ciertas actividades si es que hubo una modificación en las actividades que creo que estamos en esa fase que no significa ahora sí que como dijeron al principio regresar a la normalidad yo no me atrevería es más uno de los consejos que yo estoy dando a todas las marcas que acompaño es no uses la palabra regresar a la normalidad o volver a la normalidad todo lo que tenga que ver con el verbo regresar volver le hace pensar a la gente que va a regresar en el tiempo a una situación que ya no existe y que no va a existir yo prefiero cosas como retomar actividades ¿no? porque eso te permite transmitir que sí vamos a reiniciar unas ciertas labores pero en otras condiciones entonces las fases van por empezar a retomar actividades cuantificar los daños eso es súper importante y de todo tipo daños económicos daños operativos daños reputacionales oye cuántos clientes están decepcionados porque dejaron de recibir el producto o el servicio cuántos clientes están molestos cuántos clientes nuevos por la nueva modalidad de servicio a domicilio ganaste cuantificar los daños es muy importante atender el rezago para mí es fundamental que una vez que tienes claro qué tan sucia quedó la playa empieces por atender lo que ya estaba programado antes si tienes rezago es decir que tu cliente que ese cliente al que le suspendiste el servicio dejaste de atenderlo ahora sí que con normalidad por la contingencia sienta que efectivamente cuando pasa la contingencia puede regresar a recibir tu producto o tu servicio echar a andar planes de reactivación es algo que debe venir después de atender el rezago porque si no la posibilidad de que el cliente perciba que estás aprovechando oportunidades que la crisis te dio lo cual es maravilloso porque yo creo que esta crisis está así pululando de oportunidades de negocio creo que el aprovechamiento de las oportunidades no puede ir por delante de atender el rezago porque primero ya tenías aquellos compromisos ya tenías aquellos clientes y hay que comunicar que esos ya eran la prioridad y después vendrá el echar a andar planes de nuevos productos de nuevos proyectos o de nuevas mecánicas para la reactivación e incluso porque no pensar en planes de crecimiento tu cliente y este es un tip muy importante haz un ejercicio de imaginación tu cliente quiere imaginarse cómo va a hacer él cuando todo esto pase esta es la mejor herramienta que te puedo dar para una comunicación o para una campaña de relanzamiento que funcione muéstrale a tu cliente la imagen de cómo va a ser él cuando toda esta situación acabe y qué tiene que ver tu marca en esa situación algunos tips para comunicar esto son uno deja de hablar de ti de lo maravilloso que es tu producto y empieza a hablar de los beneficios en su vida y en su nueva realidad que va a tener él no tú es decir no es lo mismo que un producto diga y aparte siempre es con este tono en este tono ya sea un anuncio o lo leas en su página web garantizamos somos el mejor equipo logístico del mercado que garantiza los mejores tiempos de entrega porque siempre es así como en ese tono a que tú digas te aseguramos que tendrás tus pedidos en menos de 48 horas y es exactamente la misma cosa pero una está planteado en términos de adjetivos que hablan bien de ti y la otra es una forma de plantearlo de cara a los beneficios que le das a tu cliente ayúdalo a dibujar una imagen mental de cómo va a ser él cuando tenga tu producto y esté en una nueva realidad ayúdalo a que construya su imagen por eso esa parte me gustó un poco del email que les mostré de Interjet donde dice es momento de planear tu próximo viaje y la verdad es que pones una chava con su niño en la playa imaginando que están en la playa hombre me conecta bastante la verdad muestra su problema resuelto no le hables de cuál es la situación que tu problema resuelve porque hablarle de cuál es la situación que tu marca resuelve es recalcarle que tiene un problema muéstrale cómo va a ser cuando el problema se haya resuelto y creo que es momento muy muy oportuno de recurrir a la técnica de prueba social que es la prueba social testimonios recomendaciones opiniones de otros que han tenido tu producto tu servicio y que pueden dar fe y constancia ojo Diana es que no tengo es momento de pedirlos sin lugar a duda es momento de que ahorita terminando hagas un Google Forms hagas una pequeña encuesta o mandes un correo un WhatsApp a esos clientes que tuviste hace un año hace dos años hace tres años y quedaron fascinados con tu producto o servicio y le digas hola Diana ¿te acuerdas cuando viniste conmigo hicimos el servicio y el proyecto tal? sí claro me encanta es momento de que te tenga que pedir algo me puedes escribir una recomendación me puedes escribir un testimonio sabes que ahora lo necesito porque lo quiero montar en mi presentación porque lo quiero mostrar en mi página web porque lo quiero tener en mi brochure cuando lo mande es momento de hacer lo que en el futuro por cierto anótenselo hay que empezar a sistematizarlo siempre quedarnos con una buena recomendación de un cliente satisfecho pero es momento de dar confianza volvemos a lo mismo si hay una situación que hoy va a imperar es la desconfianza por lo tanto todo aquello que nos pueda ayudar a mitigar los miedos de nuestros clientes suma y una cosa que ayuda muchísimo a mitigar los miedos es la prueba social es que lo lean de otra persona como les fue con el producto o con el servicio también es importante que definan su tono en qué tono quieren hablar en estos momentos quieren ser más serios formales como vueling que dice el listado de los protocolos sanitarios que vamos a seguir para tu seguridad en el vuelo quieres ser más interjet que es un tono más cálido más familiar de imagina cómo va a ser tu vida tal quieres ser más emotivo quieres ser muy formal y muy administrativo tú decídelo eres libre pero es importante que sepas que el tono que decidas emplear en tu comunicación te va a permitir conectar con unos más que con otros ese correo de vueling me parece que es técnicamente preciso y correcto pero conmigo no conecta y no pasa nada porque seguramente conectará con otro mercado de personas para las que sea súper importante el tema de la valoración técnica y la sanitización etcétera ¿no? es importante que sepamos en este tema del tono que va a haber diferentes tonalidades con la que la gente nos va a recibir que no solamente podemos hablarle a las personas que piensan o sienten como nosotros y que el tono va a determinar el tipo de audiencia al que nuestra marca va a conectar yo hoy quiero salir y mostrarme súper sensible y realmente ser transparente y decir que estoy muy afectada por la situación y que estoy muy nerviosa Diana me lo recomiendas si es lo que quieres transmitir adelante y yo te diría eso va a ayudar muchísimo a que conectes con personas que se sienten igual que créeme no somos pocas pero también te va a alejar de alguien que a lo mejor esté en un ánimo de ay no ya yo estoy súper positivo súper proactivo súper creativo y vamos a darle para adelante ya estoy harto de la gente que se está quejando pero es que ese riesgo comunicativo lo tienes si decides irte por un lado o por otro o sea da igual tú vas a correr siempre un riesgo comunicativo que es conectar con unos y desconectar con otros es importante que elijas conectar con aquellos que estén más en sintonía y sean más afines a la personalidad de tu marca ¿no? es importante también que sepamos que estamos ante un riesgo de polarización o sea estamos en un momento donde lo que digas créeme te lo apuesto te lo firmo lo que digas va a haber quien te va a amar y va a haber quien te va a odiar no puedes caer en esa trampa es decir estamos en un momento donde las marcas tienen que ser muy frías en ese sentido y decir habrá gente que me ame habrá gente que me odie habrá gente a la que esto le parezca un gran contenido y habrá gente a la que diga perdí mi tiempo viniendo a esta conferencia así es pero es importante que tú decidas el contenido en función de lo que tú quieres comunicar en función de lo que para ti es relevante y genera confianza con tus clientes es importante entonces que aún cuando ya se acerca la reactivación sigamos aprovechando estas semanas para sembrar la confianza y el respaldo que vas a necesitar mañana para salir y dar la cara y decir apóyame te necesito para salir adelante y la mejor forma de sembrar confianza es hacerte presente es ser generoso ¿qué tiene tu marca para darle a tus clientes hoy que no te cueste? esta pregunta me parece fundamental ¿qué tienes hoy para compartir que no te genera un costo? ¿un tip? ¿una recomendación de un libro? ¿una recomendación de una playlist? ¿una sesión en vivo para platicar y por lo menos no sentirnos solos? ¿un consejo gratuito? ¿un tutorial para que mientras puedes venir a hacerte las uñas a mi salón pues por lo menos te las hagas en tu casa y te des el mantenimiento? hazte presente sé generoso porque esa generosidad que planteo y tu marca puede darte frutos dentro de unas semanas que te haga salir y darla quería decir ¿te acuerdas las últimas semanas que no has venido a hacerte las uñas al salón y te estuve mandando tutoriales sobre cómo mantenerlas en tu casa? pues ya abrimos y te necesito ya abrimos y es importante que estés aquí y esto puede ocurrir en todos los sectores esto puede ocurrir de verdad de verdad créanme en todos los sectores para acabar solo quiero mostrarles dos videitos Angie si tengo si puedo ¿sí? voy a compartir otra pantalla elegí varios pero les quiero mostrar dos en particular super distintos ¿sí? son ejemplos muy diversos de sectores muy diversos de cómo conectar emocionalmente en función de conocer cómo se siente tu cliente ¿vale? entonces se los voy a mostrar aquí dicen que la materia prima de un banco es el dinero para Bank Inter es la confianza a simple vista el dinero es dinero y nada más que eso pero momentos como este los bancos deberíamos verlo como lo ve la gente porque cuando uno se acerca empieza a ver otras cosas dicen que el mal tiempo buena cara que ha salido de peores pero el dinero es cobarde y contagia sus temores el dinero no es dinero el dinero es el esfuerzo lo difícil que es llamarlo y lo sencillo que es perderlo esto empezará seguro este no es nuestro destino lo importante aquí es que nadie se quede por el camino y volverán esos momentos de las cosas cotidianas una cena con amigos un beso cada mañana de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas cumpleaños infantiles sonrisas de hora en hora vacaciones en la playa con vermelas en las plantas y brindar por esos días que nos quedan muy sentidos en Bank Inter queremos decirte con hechos que esto pasará y que estaremos contigo y con los que crean empleo por eso aplazamos el pago de capital de las hipotecas incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno y daremos aún más tiempo a los que más lo necesitan flexibilizamos las condiciones de ingresos de los clientes de nuestras cuentas de autónomos y nómina para que sigan accediendo a todos sus beneficios y además mantenemos el compromiso de dar que nadie por confianza hasta un 5% TAI en el primer año y sin comisiones porque si algo es importante para ti también debería serlo para tu banco Bank Inter el banco que ve el dinero como lo ves tú Bueno pues ese es uno de los comerciales que quería mostrarles y otro y con este dura más poquito que tal vez lo han visto porque este es local me parece además una pieza muy muy divertida pero se los quiero poner porque como el ejemplo anterior a mí me parece muy emotivo me parece una pieza muy emotiva que conecta el dinero es uno de los temas que más nos preocupa hoy y creo que esta pieza logra conectar más allá del dinero algo tan frío como el dinero hacerlo tan emotivo ¿por qué? porque conecta con la preocupación profunda que hoy tenemos sobre el tema del dinero y me voy a ir a otro extremo de algo que también nos preocupa pero desde un asunto mucho más divertido mucho más ligero pero que también es un claro ejemplo no es igual no es lo mismo no se para un abismo vuelve que sin ti la vida se me va oh vuelve que me falta el aire si no estás oh vuelve pues ahí están creo que al final son dos ejemplos de marcas de marcas que hacen piezas lindas vimos también los de los emails quise poner los dos porque no todo se trata de hacer mega producciones de video puedes mandar un correo y ahí decir confía en mí puedes mandar un whatsapp puedes hacer una llamada un contenido para tus redes sociales pero que tienen en común todas estas piezas que logran conectar emocionalmente con la situación en la que hoy está su público ¿no? puede ser desde la preocupación muy objetiva de un público que quiere saber cuáles son los filtros sanitarios hasta algo muy divertido como extrañar la cerveza o la preocupación por cómo vas a pagar la hipoteca en una situación económica complicada al final la clave está en que hoy escuches y que sepas cuál es ese detonante emocional que te puede ayudar a generar esa confianza así que pues con esto terminamos creo que me queda nada más si no me equivoco pues ya sí efectivamente los puntos de contacto y dejar un espacio para preguntas si es que alguien quiere hacer alguna pregunta alguna aportación pues muchísimas gracias Diana súper interesante y podrísimos los videos justamente como lo comentas pues vamos a dar ahora apertura a preguntas que tengan nuestros invitados puede ser a través del chat como lo estuvimos viendo en transcurso de la plática o bien abran sus micrófonos y hagan su pregunta a nuestra experta adelante a ver déjame ver gracias gracias Víctor gracias gracias un abrazo también para todos que estén muy bien cuéntenme alguien tiene una pregunta qué les parece es fácil de aplicar no tienen mucha claridad todavía por dónde si alguien quiere contar su ejemplo cuál es su duda en particular podemos entre todos no gracias gracias a ustedes Yasmín no qué tareas se llevarían alguien alguien me gustaría igual si quieren ponerlo en el chat alguien se llevó así una idea clara de un un ejercicio de comunicación que le pueda dar a sus clientes un correo un mensaje un post en Facebook alguien se llevó por lo menos así una idea clara de por dónde empezar a tirar la comunicación de cara las próximas semanas a ver cuenten sugerencias para la educación básica Salvador qué pregunta tan interesante porque además soy cliente soy cliente de educación básica yo creo yo creo que es un momento Salvador de yo regresaría a esta parte de ser transparentes sobre porque además ustedes en educación básica bueno todos los que estamos en el contexto educativo ustedes tienen una gran ventaja Salvador y es que al final dependen de la directriz de la autoridad educativa a qué me refiero con que y me vas a decir no pues esa es la desventaja verdad que no dan luz de por dónde pero comunicativamente y en términos de percepciones digamos que siempre es como dices hay alguien más que se tiene que hacer cargo y no nos ha dado directriz de cómo pero entonces tú tomas un liderazgo como maestro como directivo como escuela dices a ver yo plantearía dos cosas cuáles son los vacíos que la autoridad nos ha dejado y ser muy transparentes en eso pero dentro de ese vacío que sí controlamos ¿no? es decir a ver no sé se me ocurre nosotros acá en Coahuila el día de hoy no tenemos idea de cuándo va a acabar el ciclo escolar ¿no? entonces es si tú me preguntas yo quería como escuela diría a ver padres de familia señores no tenemos idea de cuándo va a acabar el ciclo escolar la autoridad no nos ha dado todavía indicaciones lo que sí sabemos al día de hoy es que por lo menos de aquí a tal fecha seguiremos en clases virtuales así y así en estas condiciones que vendrá una evaluación que los niños tienen que seguir trabajando es decir cuando no sabes el cuando no tienes un montón de preguntas sin respuestas la técnica de comunicación que usamos y esto aplica para todo hasta para las discusiones personales cuando la discusión y la preocupación está en el terreno de preguntas para las que no tienes las respuestas tú bajas la discusión al terreno de lo que sí sabes y entonces es que cuándo van a abrir es que cuándo se va a acabar es que la graduación es que todo eso no lo sabemos lo que sí sabemos es esto y entonces bajas la preocupación y la discusión del público al terreno de aquello que sí controlas me acuerdo cuando las primeras semanas mis alumnos de último semestre lo que más les preocupaba era la graduación cuando los mandamos a cuarentena pero es que va a haber o no va a haber graduación bueno estaban todos vueltos locos con la graduación hasta que la universidad les dijo a ver no sabemos si va a haber o no va a haber graduación en esa forma hombre graduarse se van a graduar lo que no sabemos es cómo va a ser la formalidad de la ceremonia y la celebración y tal lo que sí sabemos y en una universidad en particular funciona mucho lo que sí sabemos es que la tesis se tiene que entregar tal día y entonces básicamente el mensaje fue déjense estar preocupando por la oración y pónganse a escribir la tesis y entonces acotas que el mundo de preguntas que tiene la gente se venga como un universo más pequeño ¿no? Sí Silca pues ojalá que tengas buena respuesta la verdad es que mamá Silca es un mercado que hay tanto para comunicar hay tantas formas de hacerte presente porque hay tantos vacíos que tenemos las mamás y que creo que podría valer la pena que se genere una comunicación proactiva que te hagas presente aparte tú eres súper generosa con lo que sabes con los consejos con la información y que encuentres por ahí la posibilidad de sembrar esa confianza que el día de mañana te permite hacer y decir a ver ¿se acuerdan todo lo que compartí? bueno hoy necesito clientes y hoy necesito que lo compartan y hoy necesito que de todo ese material gratuito que te estuve enviando me escribas un review me escribas una recomendación me escribas algo positivo en mis redes sociales me ayudes a recomendarme con una amiga porque será parte de tu comunidad ¿no? bueno pues creo que son todas las preguntas Angie tenemos a Brandon Diana sí Brandon tiene la mano levantada adelante Brandon hola ¿qué tal? Diana ¿cómo estás? ¿me escuchas? te escucho medio cortado Brandon pero intentémoslo y si no pues si quieres me escribes en el chat sí te congelaste o no sé si solo a mí Angie no sí se está eh ya Brandon te congelaste pero si quieres escribir la pregunta en el chat para no dejarla pasar ok sí ¿no me escucho su punto mejor ahí? sí te escucho un poco mejor ok Diana mira la un antemano muchas gracias por el contenido muy interesante muy informador y súper súper valioso para la situación que estamos viviendo ahorita ¿no? actualmente yo me dedico a la parte de dirigir todo el departamento de mercadotecnia de una empresa y estamos haciendo justamente esas actividades que tú mencionas poder generar ese sentido de reciprocidad con la con nuestros actuales clientes mi pregunta es un poquito más enfocada como al ambiente dentro de la que afuera ¿no? de cómo hacerle entender a nuestros actuales directores o nuestros actuales jefes el que ese tipo de comunicación es el que ahorita se necesita para llegar a la gente llegar a la persona porque me refiero a esto porque la empresa está como que un poquito encascada en seguir hablando de empresa a persona no de persona a persona no sé si me entiendes totalmente totalmente y está también enfrascada en querer vender ¿no? eso de compartir no deja dinero híjole no la tienes fácil porque creo que es parte de una a ver la comunicación de generosidad la comunicación de generar comunidad aquí hay algunos que han trabajado sus comunidades sabemos que es una carrera de resistencia que es una carrera de largo plazo y que realmente si logras generar esa comunidad la comunidad luego responde ¿no? yo te diría ante esa situación pues los datos te van a ayudar Brandon es decir ¿cuáles son los datos? la gente no está comprando y no va a comprar y no sé si tú puedas no sé bajar a números cómo han bajado las ventas cómo ha bajado imagínate cosas como el número de mensajes que recibes donde la gente pide informes o cotizaciones versus cómo ha crecido el número de mensajes de otro tipo de contenidos o sea demostrar con números que hoy el asunto comercial está detenido yo creo si tú me preguntas a ver habría que ser muy ciego para no ver una situación en la que las ventas están paradas en muchos sectores no sé cuál sea el sector en el que ustedes están pero retail está con una crisis importante todo lo que tenga que ver con disposición de compras de no indispensables está en una crisis importante pero yo creo que la única forma de sensibilizar a alguien que no está como en este ánimo de generar comunidad y que todavía no encuentra el valor es con los datos ¿no? es a lo mejor hasta de casos de éxito a lo mejor si puedes buscar en la web algunos casos de éxito de marcas de tu sector que hayan hecho campañas más de esta naturaleza y cómo les generaron goodwill y buena reputación y buena comunidad eso puede ayudar a sensibilizar pero sí creo que pasa por entender cómo funciona el ecosistema digital y pasa por por evangelizar sobre qué son las comunidades digitales ¿no? en términos de reciprocidad de ayuda mutua pero mientras tanto pues la única herramienta que veo son los datos y son los ejemplos hacer benchmark y ver cómo lo han hecho en otras empresas cómo lo han hecho en otros sectores y qué resultados les ha dado sí eso sería lo que tendría para compartir gracias espero que te sirva y me cuentas me cuentas cómo te va me mandas un mensaje en Instagram muy bien Angie pues yo creo que son todas las preguntas con esto podríamos despedirnos sí este sí ya no veo ninguna otra preguntita por ahí pues nuevamente me resta únicamente agradecer a todos los que estuvieron presentes gracias por su tiempo por su confianza en nuestro contenido y gracias a nuestra speaker del día de hoy Diana Torres experta en comunicación en reputación muy enriquecedor el contenido que nos compartiste Diana y siempre es un placer compartir contigo información gracias Angie no muchas gracias